México revive el dolor de los desaparecidos. Fue hallada una nueva fosa con 70 bolsas con restos humanos en el estado de Jalisco, entidad con el mayor número de personas no localizadas y de cuerpos encontrados exhumados en México. En una finca abandonada en el municipio de Tonalá, a unos 15 kilómetros de la capital Guadalajara, peritos del Servicio Médico Forense escarbaron este miércoles con palas entre la tierra para encontrar más indicios de cuerpos enterrados. Los restos de al menos 11 personas han sido reconstruidos, aunque los peritos forenses presumen que, por las conexiones del terreno, podría haber más bolsas y más restos. La fosa fue hallada por agentes de la Fiscalía General de Jalisco tras una denuncia de los vecinos, quienes detectaron olores fétidos en el terreno, que se anuncia como un lugar de compra de chatarra. Esta es solo una de al menos tres fosas que se han encontrado en la entidad en lo que va del año y que evidencian la crisis de desaparecidos.